Yo creo que en el ADN del jugador del Sevilla Atlético va incrustado la competitividad, el no bajar nunca los brazos, el insistir, la casta, la raza, el coraje. Y muchas veces, aunque el equipo lo pone todo, te enfrentas a rivales de una gran envergadura que les basta con muy poquito para hacer daño. Sin embargo, yo creo que nosotros lo hemos puesto hoy todo. El equipo ha hecho un gran desgaste, físicamente era un partido de un tono muy alto porque el rival te lo exigía. Sin embargo, yo creo que ha sido un equipo que lo ha pasado aquí muy mal. El rival se ha agarrado a dos situaciones que ha tenido, la del larguero antes del gol y la del gol. Y después no creo que haya ido a ganar. Yo creo que ha venido a no perder, se ha encontrado el resultado de ganar, siendo sabedores de que nosotros en los últimos metros verdaderamente tenemos el problema de definir, se crean situaciones, se llega, pero nos cuesta verdaderamente un mundo el hacer gol. Nosotros llegamos a tres cuartos, incluso me atrevo a decir que llegamos incluso con mucha soltura. Mantenemos al equipo en un bloque alto, el equipo llega bien. Yo creo que hemos empezado haciendo mucho daño porque la presión alta de Osasuna se veía saltada con juegos sobre curro, donde éramos capaces de profundizar e intentar hacer daño. Pero al final en el mundo del fútbol el tema del gol marca muchas diferencias. Enfrente teníamos un rival que solo en los tres que tiene arriba se ha gastado un gran dinero. Entonces, bueno, competimos entre grandes equipos. Yo creo que el equipo hay que quedarse hoy con el desgaste. Yo hoy no me voy a casa nada enfadado. Yo creo que mi equipo hoy lo ha dado todo. Mi equipo ha dado muestras de que está muy vivo, de que es intenso. Pero muchas veces la categoría es dura y te hace que ese nivel que mantienes te dé pocas veces para ganar y lo que tenemos que intentar es subir ese nivel. Mientras que haya puntos y vida y esperanzas y nosotros nos agarramos a que el equipo está muy vivo. Es que yo creo que el equipo transmite muy buenas sensaciones. Es que el equipo no pierde nunca la cara. Es que el equipo siempre está vivo en los partidos a pesar de los resultados. Y bueno, yo creo que hoy es que hemos hecho tantas cosas bien y se ve maniatada ese esfuerzo por el resultado ante un rival que ha aprovechado al máximo la ocasión que ha tenido y que nosotros, por H por B, no terminamos de hacer gol. Pues nos pasa factura a un gran trabajo que yo creo que ha sido descomunal el esfuerzo de los chavales. Son futbolistas llamados a ser importantes en esa faceta. Si es verdad que hoy hemos recuperado a Wall, Carlos lo hemos tenido casi, casi, pero a pesar de su ímpetu por volver, no le daba, no le daba porque seguía teniendo unas pequeñas molestias. Pero sí es verdad que son dos futbolistas que estamos, tanto el cuerpo técnico como la plantilla, deseosos de que marquen un buen nivel, de que suban su exigencia y que nos ayude, como estamos demandando muchas veces, a que esos últimos metros nos den el salto de calidad que merecemos. Bueno, son situaciones que se están barajando, si es verdad que el Sevilla Atlético bucea o mira en un mercado complicado porque tenemos que traer gente joven, meter gente joven que veamos que tiene capacidad de poder tener un futuro de cara al primer equipo y encontrar también ese jugador joven de cara al futuro y que nos ayude teniendo un número de partidos en segunda división, eso es complicado, es complicado. Pero bueno, nunca se puede decir que no y vamos a intentar sobre todo trabajar ahora mismo con la gente que hay porque yo creo que hoy el equipo que ha salido, el sobrefuerzo de la gente que ha entrado, pues ha sido grande y solo nos queda darnos fuerza para mañana volver al trabajo.